Dani, cosechando particularmente, aquí estamos produciendo no sólo la noticia, sino lo que consumimos, porque esa es la tendencia en pandemia. Muchos estamos en casa, tenemos el espacio, o con macetas también se puede, y pensamos en crear, elaborar y producir, cosechar nuestros propios alimentos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Coméntenos qué es lo que estamos viendo brevemente, porque quiero conocer el testimonio de un vecino que se acercó también, porque él decidió también elaborar sus propios alimentos. Bueno, te cuento. Mira, nosotros somos una empresa de Santa Fe, que producimos plantines de huerta, plantines de hortaliza. En realidad le producimos a la gente del campo, y debido a la pandemia, bueno, tuvimos un acercamiento con la gente de la Municipalidad de Santa Fe, y bueno, de acuerdo a eso dijimos, bueno, vamos a Paraná también, donde venimos acá una vez por semana, los días jueves, y bueno, nos hemos acercado mucho con los vecinos, están muy contentos porque nunca habían desarrollado este sistema. Es que nunca hubo un vínculo así de esta manera, con este tipo de, bueno, de primera fase, ¿no?, de producción. No, 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 es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil llevar a cabo esto. Ustedes verán acá que hay una producción importante, hay más de 40 plantines de diversos productos, y bueno. Ahora nos va a enseñar a cosecharlos, pero quiero acercarme al vecino, al que está en casa, al que quiere la elaboración propia de sus alimentos. ¿Su nombre? Aníbal. Bueno, Aníbal, gracias por quedarte unos segundos. Muchas gracias, y buenas tardes a la audiencia. Coméntenos, ¿se ven más huertas en las casas? Sí, sí, la verdad que ahora con la pandemia he visto muchos lugares, muchas casas que se han dedicado a la huerta, sí, para el consumo propio, ¿no? ¿Cómo comenzó la elaboración en casa? Primero, ¿qué lo llevó a hacer una huerta en casa? Y siempre, siempre en mi casa, mis padres, mi madre siempre han tenido huertas, mis abuelos, y yo siempre tenía inclinación y me faltaba un pasito. Y bueno, empecé con la huerta para el consumo familiar, digamos. ¿Y qué es lo que llevas, qué es lo que tenés ya en tu huerta? Lechuga, acelga, tomate, repollo, coliflor, zanahoria, todo lo más, digamos, va necesario en el ya de todos los días, digamos. Planteamos hace unos días los elevados costos, ¿no?, de las verduras, de las hortalizas. Y en casa, ¿cuánto se gasta en esto? Y no tengo idea, pero en casa, digamos, ya hace varios meses que por ahí esto es un ahorro, digamos. Dentro de lo que se va cosechando, se va consumiendo. Un asado del domingo, ya no necesitamos comprar lechuga, ni tomate, ni acelga por ahí para hacer tartas y eso y empanadas. Aparte de, bueno, el significado que tiene la elaboración natural, sabe cómo se procesó, cómo fue la producción, no tiene ningún tipo de químico. No, nada, nada. En realidad yo tengo fondo como para hacer huerta y, bueno, entré a cavar la tierra y a prepararla un poco, a quebrar cascote y a dejarla polvo y hasta empezar a plantar los plantines que siempre vengo y le compro el nombre acá a este hombre de Santa Fe, que son muy buenos. En realidad los recomiendo porque son buenos. Sí, estamos enfrente a la estación de servicio Gelby Power en Laurencena. O sea, cortito nomás porque sé que se tiene que ir, pero ¿cómo es el proceso? Breve, ¿no? Usted llega con todos estos plantines chiquitos. Sí, y ya tengo preparada la tierra, lo único que hago es ir plantándolo, tomando la distancia, recomendada por el productor acá. Y bueno, ir plantándolo y después regarlo, nada más. ¿El riego es el secreto? El riego es el secreto, no echarle agua encima, sino ponerle un riego que le riegue. Ah, muy bien, entonces, se disfruta del patio y de nuestros alimentos, con elaboración propia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por quedarse. Bueno, después vamos a su casa a comer. Bueno, muy bien, seremos bienvenidos entonces en el domicilio del vecino. Vamos rápidamente a brindar unos tips para hacer la huerta en casa. ¿Qué no se debe hacer? Queremos saber. Porque todo lo que hemos, algunos plantados, no han crecido. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esos errores? Y el primer error es cuando compran la semilla y la desparraman de repente de golpe. Y eso no se debe hacer. Hay que ir, lamentablemente, tener paciencia, agarrar de a dos o tres semillitas, dar espacio, preparar, por supuesto, la tierra. Y bueno, después en el regado hay que hacer un buen sustrato como para que la semilla nazca, porque si no, no van a ser. Porque uno por ahí ve el paquete de semillas, es muy chiquito y no tiene paciencia, y se lo arroja como viene, entonces así no van a hacer nada. ¿Podría mostrarnos un ejemplar, retirarlo de donde se encuentran, de cada uno de estos receptáculos? No sé cómo se ve. A ver, a ver, ¿lo puede mostrar? ¿Cómo no? ¿Puede hacer una descripción breve? ¿Qué es lo que tenemos allí? Acá tenemos un repollo que se llama repollo blanco, después tenemos repollo colorado, acá tenemos un ají, que es el ají tipo escabeche. Bueno, hay distintas variedades, por ejemplo, tenemos la línea de la lechuga, tenemos una lechuga, estas bandejas, estas bandejas, por ejemplo, son donde se desarrolla la lechuga, ve que las celdas son más pequeñas. ¿Qué precio tienen? Y nosotros en este momento, bueno, son precios muy bajos, lo estamos vendiendo en 15 pesos, hay promociones como para que incentivara a la gente a comprar. ¿15 pesos cada uno? Cada uno. Exactamente, cada uno. Haciendo promociones puede llegar a bajar hasta 5 pesos. La idea es que la gente pueda producir en su casa su propia verdura. Y aparte que se entretengan, no solo por la gente, sino los chicos. Alfredo, te hago una consulta. Hay un grupo de personas que somos muy ansiosos. Yo quiero la lechuga, ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora para que de esto se pase directamente al plato al consumo? Y esa lechuga, colocándola ahí en tierra, en 30, 35 días, tiene que estar consumiéndola. ¿Llegamos para fin de año? Oh, sobramos, volvemos a poner otra vez. Muy bien, muy bien. ¿Y algún otro secreto para la mantención de nuestra huerta? Por ejemplo, bueno, por ahí hay bichos. Bueno, no, el tema de los bichos es algo normal. O sea, tampoco vamos a tener plagas ni peste, porque lamentablemente vamos a tener que recurrir a algunos fungicidas. Pero lo que yo recomiendo mucho ahora en esta época es la media sombra, agarrar una media sombra liviana, agarrar una media sombra que pueda pasar el sol, y el riego, el riego es fundamental. En la mañana temprano, y hay veces que hasta dos veces por día. En la mañana temprano y en la tarde una vez que oscurece. ¡Gracias! ¡Gracias!